El abogado y experto en derecho constitucional y miembro del grupo promotor de reformas electorales Gabriel Álvarez asegura que la propuesta de reforma electoral del FSLN hará que Daniel Ortega sea juez y parte en las elecciones de noviembre al ser el jefe supremo de la Policía Nacional. La reforma electoral presentada por los diputados orteguistas quita al Consejo Supremo Electoral la potestad de dar permisos para manifestaciones de la campaña electoral y se los traslada a la Policía Nacional, explicó Gabriel Álvarez durante una entrevista en esta noche. Un órgano que esta iniciativa de ley policial que se convierte en un órgano con atribuciones electorales y que es dirigido como jefe supremo por uno de los contendientes electorales yo creo que dinamita la legitimidad de ese proceso electoral y no habría más que o no se aprueba esa disposición o Daniel Ortega no se puede inscribir como candidato o reforma la ley de la policía en donde él no es el jefe directo, en fin yo ahí veo una de las disposiciones de mayor gravedad porque convierte a Daniel Ortega si se inscribe como candidato en juez y parte en algo nada más y nada menos que el ejercicio de los derechos de los partidos políticos para hacer campaña electoral que son las manifestaciones, eso es gravísimo desde mi punto de vista. El grupo promotor de reformas electorales es una entidad que agrupa especialistas que en 2020 presentaron una propuesta de reforma electoral que contó con el consenso de las principales fuerzas opositoras. La resolución de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos ha coincidido con la demanda de estas reformas independientes que garanticen un proceso justo, transparente y observado. El régimen de Daniel Ortega expropió una planta de la empresa de capital guatemalteco Corporación Tomsa S.A., dedicada a comercializar gas licuado. El director de Relaciones Corporativas de Tomsa Centroamérica, Fernando Carrión, dijo que el proceso de expropiación inició en 2018 y se concretó en noviembre de 2020, cuando la Procuraduría libró la resolución emitida por la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones. Carrión asegura que no fueron notificados y se dieron cuenta de la gravedad de la situación en marzo de 2021, cuando llegaron a pintar los portones de la planta en color verde, el mismo que usa Petronic. La empresa ingresó al país en 2016 y la Procuraduría de la República les informó en 2017 que el Marena les había retirado las autorizaciones porque supuestamente habían ingresado tanques de almacenamiento de gas de forma ilegal, un señalamiento que niega la empresa. Carrión dijo que están comenzando procesos legales en instancias del país y en el extranjero. Familiares del preso político John Cerna denunciaron que su vida está en peligro por la negligencia de las autoridades del sistema penitenciario de Tipitapa. Cerna padece de epilepsia y calcificación pulmonar y la falta de atención de estas enfermedades crónicas le han provocado cuatro convulsiones y problemas para respirar en los últimos cuatro meses. Además, tiene un hombro dislocado desde hace un año y ha tenido fiebre en los últimos 15 días. Los familiares de Cerna aseguraron que lo tienen en celdas de máxima seguridad desde septiembre. No lo dejan salir al patio, no tiene acceso a medicinas ni atención médica, no le dan toda la comida que ellos le llevan y sufre maltrato psicológico. La familia reveló que en la visita del miércoles 14 de abril, John mandó un mensaje a las fuerzas opositoras pidiendo la unidad y que no se olviden de los presos políticos. Además, solicitó ayuda para el también reopolítico Kevin Solís, quien está en peores condiciones según su relato. La madre del niño, Nika, abandonado en la frontera entre México y Estados Unidos, Mayling Obregón, apareció este miércoles 14 de abril y dijo que solicitará asilo en el país norteamericano. El menor de 10 años fue encontrado en una zona desértica de Río Grande, Texas, a inicios de abril tras ser abandonado por coyotes, mientras su mamá seguía en México secuestrada por una banda de traficantes de personas, según testimonios de sus familiares. Mayling contó a la cadena Univision que los secuestradores la liberaron y dejaron en un punto fronterizo. La emigrante nicaragüense se entregó a las autoridades fronterizas, solicitó asilo y habló con su hijo, quien se encuentra en un albergue en Brownsville, Texas. Ahora se podría desatar un conflicto por el pedido de repatriación del niño realizada por el gobierno de Nicaragua, supuestamente a solicitud de su papá Lázaro Gutiérrez, aunque este dijo que prefiere que el menor se quede en Estados Unidos después de todo lo que pasó para llegar. La vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo, dio por primera vez este miércoles 14 de abril datos sobre el proceso de inmunización contra la COVID-19, después que éste empezara 44 días atrás. Después que la Organización Panamericana de la Salud confirmara el miércoles que no tenía datos sobre la vacunación en Nicaragua, Murillo dijo que entre el 6 y el 13 de abril registraban un avance del 35%, aunque sin dar cifras específicas de la cantidad de dosis aplicadas. El gobierno fijó la meta de inmunizar a más de 160.000 pacientes oncológicos, cardiópatas y personas mayores de 60 años con enfermedades crónicas a más tardar el 30 de abril. Esto quiere decir que el avance del 35% representa más de 58.000 nicaragüenses vacunados. Murillo dijo que en la primera fase de vacunación para pacientes con insuficiencia renal crónica se aplicaron 6.000 dosis de la vacuna Sputnik V, es decir, que se inmunizó a 3.000 personas, ya que se necesitan dos aplicaciones para alcanzar la inmunidad contra la COVID-19. Le recomendamos ver en nuestro canal de YouTube, Confidencial Nica, el comentario de Carlos Fernando Chamorro, el desafío de la oposición Unidad para la Resistencia.